... Curiosa Buenos Aires, Convento Santa Catalina de Siena. En plena city porteña, ahí, en San Martín el 700, se levanta este convento, que sin dudas es uno de los espacios de mayor antigüedad de esta en nuestra ciudad capital. Es un huasis en medio del tránsito caótico y de los transeúntes apurados. La construcción del convento se inició en 1727, con el objetivo de albergar hasta 40 mujeres. Originalmente el predio elegido estaba ubicado en las actuales calles México, pero se decidió un cambio de ubicación a la Manzana del Campanero, en el barrio de Retiro. Se encontraba a siete cuadras de la Plaza Mayor, en la calle de la Catedral, y tenía las ventajas de ser un barrio más seguro, en mayor altura y con mejor vista al río. En 1807, durante la segunda invasión inglesa, el convento fue tomado por los británicos, quienes destruyeron las imágenes santas y robaron objetos religiosos. Tras la derrota de las tropas enemigas, Santa Catalina se convirtió en hospital de sangre para atender a los heridos. Los planos originales de la Iglesia son obra del Jesuta Bianchi, aunque el templo sufrió importantes transformaciones a lo largo del tiempo, pero ahí está, sigue presente junto a todos nosotros.